No está bueno ver el vaso medio lleno. En todos lados hay un poco de manipulación. Todos queremos convencer a los demás de que somos mejor de lo que somos en realidad. A la gente que más amamos, más le mentimos, en busca de amor hacia nuestra perfección. Pero una vez lo oculto se revela, nos arrepentimos. Hubiera sido mejor mostrar lo que soy en realidad. Las empresas y comunidades siempre nos publicitan su lado bueno, sus beneficios y sus privilegios. Pero solo con el tiempo te das cuenta de la farsa. Pasando toda tu vida tomando decisiones que por lo que ves de bueno, pero luego arrepintiéndote por lo negativo. A veces te podés alejar y a veces te quedás ahí, sufriendo en arrepentimiento, el cual de nada sirve. Estás acostumbrado a tomar decisiones mirando al lado positivo e ignorando lo malo. De los errores no se aprende, sino que de las consecuencias de estos. Y sin consecuencia vos vas a seguir errando sin parar hasta tu muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!